Tú eras mi ex-mujer ahí, ¿no? Y me odiabas, y te odiabas. Pues mira, en el caso de volver a empezar, sí fue un caso extraño, porque sí había muchos conflictos respecto a las gentes con las que trabajábamos. Actualmente no fue nada fácil. Me costó mucho estrés. Pues para que vean lo guapo que los hago. Y yo de broma, digo, no, pregúntale a él qué se siente trabajar con Laura Flores. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos con dos queridos actores que si algo tienen en común, es que ahora ellos disfrutan de la vida y de cada minuto de su vida. Y la vida se ha encargado de reencontrarlos y de ponerlos juntos en este nuevo proyecto que se estrena por Telemundo. Es Vuelve a mí, y ya no me tardo más en presentar a Laura Flores y Fernando Echanguerotti. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, ¿cómo te va, Alonso? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ustedes, bueno, desde hace mucho ya se conocían y todo, pero prácticamente es la primera vez que hacen de esposos en un proyecto, ¿no? Anteriormente habían hecho otra cosa en Fuego Ardiente, donde les tocó también estar, pero ahora, ¿cómo se sienten de estar como esposos? Pues estás muy bien informado y eso me encanta, Alonso. Bueno, efectivamente, estamos juntos ahora como pareja por vez primera y es una experiencia maravillosa. Yo la verdad, desde que supe qué era Fer, me encantó la idea. Me puse como muy contenta porque siempre esas cosas, parece mentira, pero sí te generan una ansiedad cuando no sabes cómo te vas a llevar con tal persona. Yo sabía que con Fer me iba a llevar increíble y así sucedió. Y estoy muy contenta. Yo creo que él también ha estado contento trabajando conmigo y pues él te puede decir más. Sí, y bueno, Fernanda, háblame también acerca de compartir con Laura, pero también de tu papel como Roberto. Bueno, es que te digo, trabajar con Laura para mí siempre ha sido un agasajo. En la novela que comentaba, en la de Fuego Ardiente, si no me equivoco, tú eras mi exmujer ahí, ¿no? Y me odiabas y te odiabas. Sí, 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 sí. No, pues ahora maravilloso porque ya me tocó estar más cerquita de ella, ¿no? Antes estábamos como separadones y ahorita pues ya la tuve más cerquita. Y goce muchísimo. Me dio un besito y todo. ¿Cómo? Que me diste un besito y todo. Claro, hay besitos muy tiernos porque el personaje es un cuate muy amoroso, es un cuate que se dedica absolutamente a su negocio, él es un empresario muy exitoso, pero básicamente él es un hombre totalmente fiel a su familia y con un gran amor hacia sus hijos y hacia su mujer. Y es un personaje muy tierno al final de cuentas, es un hombre totalmente dedicado al amor que le tiene a toda su familia y sobre todo a su mujer, ¿no? Que es una mujer que le ha venido a dar vida a la tristeza que él tiene de haber enviudado anteriormente. Entonces Laura arropa a su hijo con un cariño maravilloso y se hace su madre y eso pues a Roberto lo hace sentir pleno hasta que de pronto la vida lo sorprende con una bola de cosas que han venido guardándose y que él no se esperaba y esto pues le cuesta muchísimo trabajo a él superar esto porque no lo entiende quizá por su sensibilidad, por la forma en que él se maneja, porque es un hombre totalmente auténtico y transparente, ¿no? Oye, Laura, y en tu caso, Marta, ¿cómo es? O sea, porque digo, tú eres una mamá muy amorosa y a la vez que dejas volar a tus hijos, digo, Patricio, de repente le dices, oye, dame un beso, demuéstrame más cariño. María que está en Houston, ¿tú a veces está en Houston, María? María vive en Houston, sí, allá vive. ¿Cómo es, Marta? ¿Tiene algo que ver contigo? Bueno, Marta es bipolar, entonces no te puedo decir que tiene que ver conmigo, ¿verdad? Mira, Marta, sí, o sea, es que tiene sus altas y sus bajas, ¿no? Pero de alguna manera todos tenemos este yin y yang, todos tenemos un poquito de bipolares, de que a lo mejor estás con muy buen ánimo y el otro día estás así como que de malas, digo, habemos personas más elocuentes y otras menos, ¿no? Pero Marta es una mujer que tiene su carácter y pareciera que está dominando todo el tiempo a Roberto y pareciera que está enojada con el planeta Tierra, pero la realidad es que es una mujer de valores y principios muy estrictos. Entonces, ella no se deja, no se sale de sus conceptos, de su moral, y de pronto es así como que inquebrantable la mujer y pareciera que es una bruja, pero realmente ella está defendiendo sus conceptos. Entonces, eso es lo que la gente va a ir descubriendo de a poco de Marta, porque al principio vas a decir, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿De para dónde jala? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Qué? Entonces, esto es lo que me encanta de mi personaje, es una mujer de carne y hueso. Oye, Fernando, este, digo, con la trayectoria que ustedes tienen, y yo me acuerdo cuando contabas, Fernando, que volver a empezar, que fue una novela, pues, bastante larga, muy larga, que en algunos momentos, en algún momento, les llegó a este, tenían que improvisar, ¿no? Porque, digo, los personajes principales, Yuri, Chayanne, eran, tenían que estar en conciertos y todo. Es muy diferente ahora la forma de grabar. Dices que ahora es más rápido, que se aprovecha todo el tiempo de grabación, ¿cómo, cómo, cómo ves ahora estos cambios de grabación de las, de las novelas, las series? Pues, mira, en el caso de, de volver a empezar, sí fue un caso extraño, porque sí había muchos conflictos respecto a, a las gentes con las que trabajábamos, y de pronto no podían estar, y sí se improvisaba muchísimo, pero hace, en la entrevista pasada, ahora hablábamos un poco de eso. El trabajo de la televisión es mucha improvisación, ¿no? Porque es muy rápido, no hay el suficiente tiempo de, de trabajo de mesa, en muchas ocasiones, para que los actores vayamos creando un personaje, como en el caso de una película, o, o una obra de teatro. Aquí, eh, eh, tienes dos, tres juntas, eh, eh, con los directores, y se habla un poco de, de los personajes, pero al final de cuentas es un reto diario ir a grabar, ¿no? Porque hay tiempos que se tienen que, 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 que hacer todos los días, y se van, se van improvisando mucho las cosas, y quizás por eso, eh, las producciones, pues, cuando lo llaman a uno, pues, es en lo que están confiando, en la experiencia que puede tener uno a lo largo de, de su vida en el trabajo, porque, porque no hay mucho tiempo a la hora de estar en el set para discutir lo que uno quisiera hacer, o ponerte a hablar de, del personaje, y cómo reaccionaría, entonces, mucho de intuición, Requiere de mucha, de, 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 inteligencia para ir captando los personajes un poco al día a día, ¿no? Laura, en tu caso, eh, has tomado decisiones muy, muy importantes a lo largo de tu carrera, ¿no? De, desde, este, recuerdo, no sé, cuando estabas, eh, en, en hoy, por ejemplo, y que te dijeron, bueno, vas a ser, este, cómplices al rescate, te alejas un poco, estás, vuelves a las novelas, después, renegociaste tu contrato con Televisa, se dio oportunidad con Telemundo, ahora estás también acá con Telemundo, ¿ha sido difícil tomar esas decisiones? O sea, de decir, bueno, eh, voy a empezar prácticamente de cero, este, a veces, digo, a pesar de mi nombre y todo, pero es cambiar de país, hacer esto, no, no, ¿cómo ha sido esas decisiones? No, siempre es difícil, por supuesto, o sea, cuando tomas decisiones que, 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 te va la vida, en este caso, la vida de mis hijos, es muy difícil, o sea, yo ya estaba viviendo San Antonio, Texas, por temas de seguridad, pero cuando, en el 2014, cuando firmó con Telemundo, para mí era, era terrible, porque estaba dejando una empresa que, que, que me hizo carrera por 30 años, y de pronto tomar la decisión de irte a otro lugar, a nivel laboral, y aparte, sacar a tus hijos de una ciudad donde ya estaban creciendo, y sacarlos, y traérmelos para acá, este, a Miami, y ahí incluye una puberta de 15 años en ese momento, no, hombre, porque tenía novio en Texas, imagínate, o sea, realmente no fue nada fácil, que me costó mucho estrés, pero mira, gracias a Dios, te lo cuento, y salimos un poco raspados, pero realmente todo estuvo perfecto, mis hijos son maravillosos, todos agradecidos, tenemos una vida maravillosa, me quedé a vivir en la Florida, y ahora, después de muchos años, aunque ya no tengo un contrato de exclusividad con ninguna televisora, pues este, Telemundo, después de todos estos años, me da un personaje de esta magnitud, y para mí, hacer Marta es una responsabilidad de nombre, estamos platicando Fer y yo, que nosotros somos de alguna manera el estandarte, o sea, una columna vertebral en esta telenovela, porque nuestras, o sea, en primer lugar, digo, me da pena decirlo, pero esta es la verdad, somos los primeros actores de esta historia, y somos, cuando una historia tiene un buen primer actor, o una buena primera actriz, estás cobijando muy bien a tus protagonistas, y esa es la función de nosotros, actoralmente hablando, si un productor, cuando hace su casting del elenco, y tienes una pareja protagónica, estratégicamente hablando, lo rodeas de muy buenos actores para que ellos también se buscan, estamos así, entonces, para mí es un honor ser parte de esa columna, ese pilar que está cobijando una historia, y es una responsabilidad muy grande también, no nada más se requiere de experiencia, sino que se requiere de una constancia y un estudio todos los días, como te lo acaba de decir él, la improvisación, el estar creando el tiempo, el costo de la televisión es altísimo, entonces, no hay tiempo que perder, hay que hacer las cosas bien, y aparte estás hablando de que no es lo mismo los tres mosqueteros que veinte años después, ¿verdad? Pero tú luces igualita, Laura, ¿no? Y Fernando, de repente, dices tú, ay, espérame, bájeme del volantín. Ya casi tenemos que terminar, Fernando, pero cuéntame tu experiencia con William Levy, que también es un, como decía Laura, ¿no? Ustedes están cobijando también a estos actores jóvenes con su experiencia. Pues fue padrísimo trabajar con William, yo tengo varias escenas con él que son muy tiernas, él adora a su hijo, a los dos hijos los adora y de pronto pues surge ahí algo que él no se esperaba con el aparente amor de ellos como hermanos, pero fue maravilloso trabajar con William, un gran compañero, igual que en el caso de Ferdinando que yo no había tenido la chance de trabajar con él tampoco y pues la pasé muy, muy padre, la verdad los extraño muchísimo a mi par de hijos y pues para que vean lo guapos que los hago porque los dos están muy guapos. Muy bien. Yo también cuento, ¿eh? Oye, Laura, tú también tú también disfrutaste trabajar con William, con esta pareja de... Por supuesto, con William, digo, es su regreso a la pantalla chica y obviamente hay mucha expectativa y mucha gente nos pregunta ¿qué se siente trabajar con William Levy? Y yo de broma digo no, pregúntale a él ¿qué se siente trabajar con Laura Flores? Exacto, las estrellas. Pero no, yo creo que aquí todos sentimos cosas lindas porque ¿qué se siente trabajar con Samad y qué se siente trabajar con Ferdi? Como lo acaba de decir Fer, para mí, trabajar con Fernando es un honor porque digo, hay actores con trayectoria aquí y acá, pero digo, el trabajo que hemos realizado en nuestra carrera, Fernando y yo, ha sido muy padre, tenemos una trayectoria muy bonita, yo creo que ambos estamos agradecidos con la vida, por la carrera que hemos construido, entonces para mí compartir con Fer pues es un honor, de verdad. Igualmente, y en Estados Unidos la verdad es que ustedes son referencia y yo creo que todos van a estar muy contentos de escucharlos y verlos. ¿Algo más que quieran agregar para la gente de Mundo Now de Atlanta, de Estados Unidos? Pues que no se la pierdan. El 9 de octubre arranca esto y esperamos lo arropen como se debe y nos vean todos los días. Así es, por Telemundo, 9 de la noche, 8 a centro. Muy bien, muchísimas gracias, Laura. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Gracias.